Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y feliz de estar con ustedes una vez más. Hoy viernes, ya llegamos a fin de semana y pues siempre a las 4 de la tarde. Estamos acá, como dice Silvia, con temas realmente importantes para nuestra vida, para todo lo que hacemos, porque nuestros temas siempre van en lo que es el diario vivir, en lo que es nuestras relaciones humanas, nuestra comunicación con las personas, situaciones complicadas que podemos tener y que no hayamos a quién preguntarle. En fin, estos son los temas que tocamos acá en, como dice Silvia, siempre pensando en la pareja, en la familia, en las relaciones, como les decía, pues, interpersonales, relaciones humanas. Hoy tenemos a un invitado que tenía ya rato, de que no estaba conmigo. ¡Qué barbaridad! No me lo puedo perdonar. El licenciado, el máster, este, el licenciado Nazar Gayer. Estamos aquí, de verdad, con temas de familia. Desde hace rato que no estamos hablando de estos temas, Rolfo, de verdad. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás? ¿Cómo me da más, Silvia? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Todo bien. Muchas gracias por la invitación al programa. Y el tema que vamos a tocar hoy es súper interesante. Sí, es súper interesante y es un tema, no solamente que es importante siempre. Vamos a hablar sobre custodia compartida. Y ya vamos a empezar con las preguntas que son siempre básicas de qué es exactamente, ¿verdad? Pero lo más importante de este tema, que siempre está, pues, en el tapete, dentro de una relación complicada, de divorcio, de separación, de donde hay personas, pues, que tienen que compartir la custodia, los padres, este, ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco en el último tiempo. Entonces, esto nos trae todavía un tema interesante, más interesante, porque vamos a hablar sobre esos cambios. Entonces, recordemos que estamos en vivo, 8901-4747. Ese es el número de WhatsApp. Si usted tiene preguntas, dudas, si está en una situación similar, si no sabe, no tiene respuestas, pues, aprovechemos que el licenciado Nazar Gayer está con nosotros hoy y él puede decirnos claramente, evacuar esa duda. 8901-4747. Estamos en Facebook Live. Entonces, ahí ustedes debajo de la imagen también. ¿Ya usted compartió el Facebook Live? Sí, claro. Claro, está compartido en el sitio abocado de familia Costa Rica. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ok, comencemos entonces. Custodia compartida. Obviamente, quienes hemos estado en divorcio o quienes hemos pasado por la situación, sabemos claramente lo que es una custodia. Pero vamos a empezar por eso básico. ¿Qué significa una custodia compartida? Ok. Los dos padres, desde que el menor nace y hasta que tiene 18 años, tienen lo que se llama la autoridad parental. O sea, son el conjunto de deberes y derechos que tienen los papás. Mientras el niño sigue siendo niño, siga siendo un adolescente y siga siendo menor de edad. Dentro de esa autoridad parental que tienen los dos padres, están algunos atributos, que uno es la guarda, la crianza y la educación. La guarda es lo que se conoce como la custodia. La crianza y educación tiene que ver con todo lo de mantenimiento de los menores, el tema de la educación, el tema de valores, el tema de todo lo que tiene que ver con el tema de la formación del menor. Pero la custodia o la guarda es uno de esos atributos que puede, a diferencia de la autoridad parental, que lo tienen los dos y es irrenunciable, esa guarda puede ser establecida para uno de los dos padres o puede ser establecida, en el caso de la custodia compartida, que lo tienen los dos. Ok, o sea que si hay un divorcio y hay menores de 18 años, ¿verdad?, donde hay una legislación o un juez que camina o el que dice con quién se va a quedar y cómo va a estar el tema de la custodia y todo esto. En este momento, de acuerdo al nuevo código de... ¿Cómo se dice? En el nuevo código, el derecho de... Es la nueva legislación que modifica el código de familia. Ok, entonces ahora se tiene compartida, o sea, ¿se tiene compartida, se puede tener compartida, se opta a tenerla compartida? ¿Cómo es? Vea, en este último año ha habido unos cambios increíbles dentro del código de familia que no se esperaban porque ha sido siempre muy lento todo el tema de los cambios. Código de familia en 1974. Estamos hablando que la situación de relación del matrimonio, de la mujer, del hombre, lo que cada uno tenía como un rol es muy diferente el de ahora, ¿verdad?, en el segundo siglo. Entonces ha sido muy difícil, digamos, lo que es la implementación de los cambios y este último año se han dado algunos que tienen que tener como el tema del divorcio, visitas, tema de atención, tema de otros temas. Pero en particular, en este tema de la custodia compartida, se modificó el artículo 152, le voy a leer el pacacito porque es muy corto, dice que cuando un divorcio, una separación, de una unión de hecho, se tiene que, digamos, que establecerla, el tema de la custodia de los menores, dice la custodia de los hijos y las hijas menores y el ejercicio de la responsabilidad parental, o sea, la autoridad parental, será prioritario elegir la custodia y el ejercicio de las responsabilidades parentales compartidas para ambos padres. Para ello, se tomará en cuenta el interés superior del menor. O sea, por primera vez en Costa Rica, se establece oficialmente que la custodia compartida es la prioridad a ser considerada por el juez al momento de establecer a quién le corresponde dentro de un divorcio o una separación de una pareja. Obviamente, en todo esto, Rodolfo, me imagino que todo lo que es la parte de estos cambios siempre van pensando en el beneficio de los menores. Sí, es que, digamos, es un nuevo paradigma, ¿verdad? El paradigma que tiene que ver en este momento con el tema de la niñez, que cambió a partir de la declaración, de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 89, en donde los niños dejaron de ser objetos de protección, o sea, ¿ustedes se acuerdan todavía? Todavía se menciona la gente, el niño es mío, los chiquitos son míos, y se lo voy a prestar al papá, o se lo voy a prestar a la mamá, ¿verdad? Porque el niño es mío, era un objeto de propiedad, a partir del 89 los niños se volvieron sujetos de derechos, o sea, son personas con todos sus derechos. Entonces, ahí ya no tiene importancia como objeto de protección, que antes lo trataban, ¿qué papel hace mamá o qué papel hace papá? Porque al final de cuentas, lo que importa es lo mejor para el niño. Está ahí establecido ahí el famoso principio del interés superior del menor, que quiere decir que todo proceso administrativo judicial tiene que considerar siempre lo mejor para el niño. Ahora, previo a esta situación, digamos que estamos ahora con cambios, la custodia generalmente se le daba a la mamá, o sea, la mamá la tenía, generalmente era casi que por defecto, le tocaba a la mamá. Le tocaba a la mamá, pero era por una tradición, digamos, que venía del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, existía lo que se llamaba la doctrina de 10 years years, que era que en los primeros años de los niños, eso se consideró más o menos a mediados de ese siglo, por una cuestión casi que genética, la mujer era la persona más adecuada para poder criarlos. Pero eso se vino precisamente porque era un impulso al reconocimiento que se comenzó a dar en esa época del derecho a la mujer, porque en ese momento la mujer no tenía ningún derecho, o sea, prácticamente no había derechos en ese momento, y el hombre hacía y disponía en relación con los niños. Aún en el último cuarto siglo, del siglo XIX, o sea, estamos hablando de que lo vivieron los abuelos, de los que hicieron el código de familia, y lo vivieron los papás que hicieron nuestra constitución, el artículo 73 del Código Civil decía que la mujer debía obedecer al hombre y debía seguirlo donde él fuera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace 12 generaciones o 3 generaciones, y esa era la realidad. Por eso es que se estableció esa doctrina donde a la mujer se le comenzó a dar los derechos de poder criar a los hijos, pero se estableció como que era una situación genética, ¿verdad? La mujer es... Y en este momento la situación ya no es así, ¿verdad? Bueno, es que era... Perdón, Rodolfo, o sea, se tendía a pensar, digamos, que la mujer era la más capacitada, el niño también, o la niña, pues el menor, iba a tener tal vez pues una sensación más de hogar, ¿verdad? En ese momento la mujer tal vez no trabajaba tanto como hoy, entonces era como que la sensación de casa, de hogar, ¿verdad? Se mantuviera intacta, estaba más cercano, digamos, a la posición de que fuera la mujer la que tuviera la custodia. Exactamente. Digamos, en ese momento, digamos, la mujer no trabajaba, estamos hablando de que la mujer lo que decía, que se dedicaba a la casa y se dedicaba a los hijos, y el hombre era el que estaría a trabajar, que salía a la calle a la calle, y el que traía el sustento. Hasta estamos hablando, hace unos pocos meses, el artículo 35 del Código de Familia decía que el principal obligado de traer los alimentos a la casa era el hombre, pues así precisamente lo decía, estamos hablando de hace unos pocos meses, pero la realidad es otra. La mujer en este momento... Bueno, déjame decirte, ¿te acordás que hicimos un programa del cambio de... Yo creo que ese fue el último que hicimos, Rodolfo, de todos estos cambios que se dieron, ¿te acordás? Sí, y este es un resultado precisamente de esos cambios, es el resultado que se está dando ahora, de que en este momento ya no es el interés de la mamá o el papá, sino que es el interés del niño. Yo no quiero decir que la mujer no sea la persona adecuada para cuidar a un niño jamás, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simple y sencillamente que ya no es la valoración del ser mujer o ser hombre el que determina si es responsable de cuidar del niño. Ok, ok. Y antes se le daba la custodia a los hombres también, o sea, ¿podían existir casos en donde se le diera la custodia a los hombres antes de este cambio? Sí, pero era muy excepcional, o sea, estamos hablando de que aún dentro de las sentencias de los jueces, hace 20 años, 15 años, aún se mencionaba el hecho de que la mujer era la persona más preparada y más calificada para cuidarlo. O sea, yo básicamente lo estaba diciendo y estamos hablando que puede ser a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, todavía está, y todavía está en la mentalidad de mucha gente. O sea, ayer precisamente tenía un caso de un cliente que llegó que quería precisamente una custodia compartida y me dice, vea, vengo de visitar a otro colega suyo y me dijo que no había nada que hacer porque los chiquitos son de la mamá y entonces que mejor iniciara el proceso de cambio de custodia. La mentalidad se mantiene a pesar de todos los cambios que se han dado. Ahora, ¿por qué se da este cambio? ¿A raíz de qué se genera la necesidad, digamos, de este cambio? ¿A qué obedece? ¿Hay una tendencia, digamos, ya hay estudios, es una cuestión psicológica? ¿A qué obedece? Bueno, primero que todo, como mencioné anteriormente, ya, porque en este momento lo que se está considerando es lo mejor para el menor, ya no se está considerando si es la mamá o el papá, entonces eso es indiferente. Pero es que hay estudios que se han realizado desde los años 70, o sea, estamos hablando de que hay estudios aún anteriores a la Convención de los Derechos del Niño y aún anteriores, mucho antes a las modificaciones de esta legislación, que señalaban las ventajas que tiene la custodia compartida en toda situación. ¿Por qué? Porque se le abre el horizonte al niño, o sea, estamos hablando de que el niño está en dos casas diferentes que tiene acceso a poder comunicarse con dos familias diferentes, su familia ampliada paterna, su familia ampliada materna, tiene nuevos amigos en cada lugar y el niño no determina el tema de cambiarse de casa, para el niño simplemente la realidad es que vive en dos casas y la realidad es que al final de cuentas tiene dos hogares. ¿Qué, digamos, si uno comienza a pensar, bueno, ¿qué puede ser peor el considerar que un niño que estaba en un matrimonio sólido se viene viviendo con un solo de los padres o que el niño termine viviendo en dos hogares diferentes? Pues posiblemente la situación para el niño es exactamente igual en cuanto a cambio, bueno. Solo que a nivel de estudios se considera que es mejor el tema de la postura compartida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno de las partes desde el punto de vista clínico, psicológico, con estudios, con pruebas, o qué sé yo, no tiene esa capacidad, digamos, ¿se puede pelear esto? O sea, ¿se puede pelear que no sea compartido? Bueno, no siempre se puede establecer una custodia compartida. No tiene que ser necesariamente una situación personal, digamos, de una de las partes. Y puede ser simplemente porque uno de los padres vive en Punta Arenas y el otro de los padres vive en San José. Pues simplemente no se puede tener porque el niño no va a ir a una escuela a la mitad del tiempo y otra escuela a la otra mitad del tiempo. Pero, digamos, ahí tendrá que valorarse exactamente cuál es la situación. Porque, en final de cuentas, en este momento, considerando que en el tema de las custodias unipersonales, ¿verdad?, que solamente uno de los padres tiene, si la madre o el padre que tiene la custodia tiene presente esos problemas, entonces ya estamos hablando de que al final de cuentas lo tiene él. Entonces habría que valorar si tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Igual, pues tiene que valorar la capacidad en relación con eso. Que es una ventaja, es una ventaja, pero la posibilidad de que el ejercicio de esa custodia no la ejerce bien puede ser de un lado o del otro. Es que al final de cuentas el hecho de que ser mujer no necesariamente implica la maternidad ni necesariamente la mujer, por el hecho de tener la capacidad para ser madre, quiere decir que quiere ser madre. Entonces, es una cuestión que digamos que está cambiando un poco mi pensamiento. Ahora, trayéndolo ya a lo práctico, ¿qué es lo que implica, por ejemplo, ya en la vida de un menor tener esta custodia compartida? O sea, ¿cómo es? ¿Pasa la mitad del tiempo en una casa, la otra mitad o eso se pone de acuerdo los padres y definen cómo sería? Digamos, en este caso lo que se tiene que hacer por lo general es que se define tiempo. Una semana, un mes, quince días con cada uno de los padres, se recoge el menor, se pasa a ir con uno de los padres bajo el cuidado del padre, bajo la responsabilidad del padre, o sea, no es que el otro padre esté tomando decisiones en conjunto, sino que cada uno de los padres cuando está con el menor se sume su responsabilidad y se tiene que establecer algo mínimo, ¿verdad? que es el tema, por ejemplo, de lo que es un régimen de visita, porque si estamos hablando de que a final de cuentas es un mes, cada uno de los padres que lo tiene, pues durante ese mes que no lo tiene, pues se tiene que establecer su régimen de visita como muy corriente, como digamos, como existe, como existiría si fuera la custodia unipersonal, ¿verdad? Entonces, eso es parte, digamos, de los requisitos que se tienen que establecer. Ahora, yo soy, yo no soy de los que sigue creyendo que debería estar solamente con la mamá, porque yo definitivamente creo que cada caso es un mundo, ¿verdad? O sea, cada caso es diferente, pero sí, sí, tendría a pensar que el, que si el chiquito está de aquí, de Tingo al Tango y de allá para acá y cambiándole de casa y llevándolo de un lugar a otro, más bien, podría ser o implicaría tal vez alguna inestabilidad en el, en el, en el menor, ¿no? Bueno, ese es el argumento que se llama como argumento yo-yo, ese es el primer argumento que se dio en relación con la custodia compartida que se dio en los años 70 y ya eso, digamos, ha sido superado también por el tema de los estudios. Al final de cuentas, lo que señala, y ahora lo estaba mencionando, es que el menor de edad se adapta muy bien a la situación, el menor de, para el menor de edad no hay una situación de inestabilidad de irse a un lugar de otro, para él, él tiene dos casas y él entiende Es la casa de papá y la casa de mamá y la casa de papá no, es la casa de él es la casa de él y él tiene claramente que él está en dos casas, él no tiene conflicto en eso, el conflicto lo tienen los padres, pero en realidad en menor de edad de una vez se está interiorizando que la, que para él, la, la, su realidad es que vive en dos casas sin problema, que tiene dos hogares y que en cada uno de sus hogares tiene, tiene su vida hecha, ¿verdad? O sea, puede tener dos mascotas, tiene, tiene a sus abuelos en un lado y al otro lado, tiene, tiene sus amigos en el barrio, o sea, es una realidad mucho más amplia de la que podría ser como eso la persona. Sí, yo creo que, bueno, no solamente con esto a la custodia, ¿verdad? Cuando hay divorcios con inteligencia emocional, cuando hay divorcios bien, 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 este, hablados, cuando papá y mamá podrán no estar, no estar, este, juntos, pero siguen siendo papá y mamá y se llevan bien y toman decisiones en conjunto e inclusive van a la asamblea de la escuela o a lo que fuera, juntos, ¿verdad? Ese tipo de cosas ayudan, ayudan mucho. Ahora, cuando no existe tal vez esta, esta buena relación y, y aquí yo más bien llamaría a la conciencia a los papás, ¿verdad? Porque puede ser perfectamente que, sí, tenemos a nuestro hijo compartido, ¿verdad? En custodia, pero el chiquito lo único que hace es escuchar una guerra aquí y otra guerra acá, o sea, que pasa de un frente al otro, ¿verdad? Como si fueran, este, sí, como si fueran bandos. Entonces, eso es lo que definitivamente como papás deberíamos entender que no puede ser, porque eso sí es llevarlo a dos infiernos todo el tiempo. Bueno, es que también, esto que estás mencionando es sumamente interesante, precisamente el hecho de que es necesaria la comunicación y que no haya conflicto para poder implementar la custodia compartida, es el segundo argumento que se dio, pero que ya, digamos, ha sido superado también desde estudios que se realizaron hace 30 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Primero que todo que hay una disminución de la posibilidad de conflicto, porque ya no se entra en esa situación de que el ganador se lo lleva todo, ¿verdad? Digamos, yo tengo al chiquito, yo me llevo al chiquito y yo quiero esto, sino que en este momento ya no hay nadie ganador del niño, o sea que el niño al final de cuentas en muchos de esos procesos judiciales lo que hace es que el niño es un trofeo y entonces el niño, lo que hacemos es pelear por el niño para efectos de que si yo me lo dejo o usted se lo deja o no quiero que usted lo visite y eso es parte de eso, es un incentivo la custodia compartida para poder establecer la comunicación de los padres porque tienen que comunicarse la fuerza y también hay otro elemento que es que el menor con el cariño al mismo tiempo de los dos padres se siente más seguro, no es lo mismo que esté con la mamá allá y el papá no se sabe absolutamente nada a sentirse que los papás, los dos papás le dan el apoyo y lo quieren a él, eso es parte digamos de las ventajas que hay, pero ahí estoy recién, estamos hablando de 2016, 2017 sobre el tema de alta conflictividad de divorcios con alta conflictividad que son procesos en que ya tienen dos años de estar en ese pleito que han demostrado que la custodia compartida sigue siendo la mejor opción. Es que al final de cuentas la ventaja que hay también es que cada uno de los progenitores pueden continuar y desarrollar su vida también a nivel laboral, a nivel de estudios sin necesidad de estar dejando de lado a su hijo, usted no tiene que tener a su hijo 24 horas del día a la par suya porque a medida de cuentas su hijo se va a ir cuando tenga 18 años, 19 años. Igualmente si usted está trabajando en un trabajo que implique que tiene que estar viajando a cada rato, pues usted también en ocasiones se va 3, 4, 5 días siendo hombre, siendo mujer y eso no quiere decir que usted en esos 4 o 5 días no pueda vivir sin el menor, eso viene siendo exactamente la custodia compartida. Y los niños aquí tienen voz y voto, pueden decir o en algún momento tal vez en esa misma situación ellos no se sienten a gusto o prefieren estar en un lugar que en el otro, ellos pueden decir, pueden opinar, o sea, cómo está la voz del menor aquí. Bueno, precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a ser escuchados en el artículo 12. Claro, lógicamente no necesariamente quiere decir que todo lo que digan los niños se les tiene que respetar y se les tiene que aceptar, ¿verdad? Si no se cuenta que a tomar la decisión son los padres o es el juez de la República, ¿verdad? Pero el niño tiene derecho a dar su opinión. Si él no quiere vivir con los papás, con el papá o quiere vivir con la mamá, el juez lo va a escuchar. Pero al final de cuentas el juez es el que tiene que tomar la decisión es el juez. ¿Por qué? Porque usted como hijo puede tener a su papá o a su mamá como la Mujer Maravilla o Superman, ¿verdad? Yo quiero ir con papi y yo quiero ir con mami porque son para mí los superhéroes. Pero si el papá o la mamá viven en un búnker de droga ahí en las zonas rojas empezamos a hacer pues ningún juez la va a autorizar. Entonces la voz de la menor tiene que ser escuchada y el juez la tiene que tomar en cuenta. Pero no es lo único determinante en eso. Aún, vea qué interesante que es que por ejemplo a nivel de los padres en España está sucediendo aquí en Costa Rica todavía no que se le obliga a los padres a la custodia compartida. ¿Por qué? Porque en España desde el año 2013 el Tribunal Supremo determinó y señaló que la custodia compartida era lo más ventajoso y puso cuáles eran las razones. Y ahí en el 2013 dijiste. 2013 y en ese año se implementa digamos en forma continua como la primera opción y puede obligárselo a los padres a tener la custodia compartida. O sea, imagínese lo que decirle mire señor usted 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 y la señora se van a hacer cargo de chiquito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas si es un papá que tiene relación con los hijos y si la señora tiene una situación de trabajo y el señor tiene una situación de trabajo pues se están cargos los dos porque se hace solamente cargo la señora o el señor del cuidos y el juez lo puede considerar y puede ordenar la custodia compartida del ejército matónico. Igual que puede decir que la verdad mal lo del padre. Eso aquí no está sucediendo todavía porque obviamente estamos empezando apenas a gatear ¿verdad? En el tema. ¿Cuándo dijiste repasemos ¿Cuándo dijiste que salió esta nueva este cambio? Eso salió hace menos de un año hace unos pocos meses se hizo ese cambio o sea es reciente es parte de estos cambios que se han dado ahí que han buscado un poco el tema de que la gente sea la que tome sus propias decisiones o sea dejar un poco de lado la intromisión del Estado en las relaciones familiares y que sean las personas las que tomen sus propias decisiones y no sea digamos lo que ya son las tradiciones sino que también tiene que ver con el tema de los derechos de la mujer ¿verdad? O sea la custodia compartida al final de cuentas es una ventaja para la mujer en el sentido de que va a tener apoyo para el cuido del menor Ahora lógicamente hay retractores digamos en que la nueva la nueva tercera ola de la voluntad es precisamente el hecho que considera que dar la custodia compartida es desde el lado feminista es continuar el tema de dominio que tiene el hombre a través de la custodia también sobre la mujer ¿verdad? eso es lo que está digamos en la nueva es otra ola pero igual igual como las dos primeras olas posiblemente se van a hacer estudios y se van a determinar si afecta o no afecta y se harán los ajustes necesarios Ok ¿y qué pasa con la pensión? o sea en estos casos ¿con la pensión alimenticia? Es un tema interesante porque la pensión siempre es uno de los temas de mayor conflicto ¿verdad? el tema del dinero o que se da muy poco o que se da mucho o la expectativa de dar o es un castigo el poner la pensión alimentaria pero sí Sí, o quién la da o quién la da porque eso también cambió ¿verdad? o sea ahora también no necesariamente es que es solo el hombre el que No, ahora cambió digamos y ahora lo que dice la ley es que son ambos padres los que tienen que encargarse digamos de los gastos del menor o de los gastos de la familia eso también es una situación que digamos que es un avance digamos en la nueva realidad social que vive el país ¿qué pasa con la custodia compartida? pues que digamos se puede pensar que la primera opción es que cada padre se da cargo del menor cuando esté viviendo con él pero no necesariamente ¿por qué? porque si hay una diferencia en el ingreso de un padre en relación con el otro pues lógicamente se puede mantener una pensión alimentaria al otro padre que tiene un ingreso menor para compensar o simplemente para cubrir absolutamente todos los gastos por ejemplo digamos directo en el yo el tradicional el hombre es el que trabajaba salía a la casa es empresario hizo dinero tienen las empresas hacen la separación y al final de cuentas la señora que fue ama de casa se va con la custodia compartida del menor y el señor la quiere también bueno la señora no puede darle porque nunca trabajó no tiene la profesión ni tiene las empresas que hizo que pudo ser el padre entonces se puede hacer una pensión alimentaria que compense el nivel de vida del menor en la casa en la otra casa para efectos de que no sea no se vea afectado de un cambio o un cambio o otro cambio de la casa es que eso es digamos lógicamente si el chiquito tiene un pony no es que el otro lado hay que hacerle también para que tenga un pony sino que simplemente la idea es que el menor no sufra digamos una diferencia entre uno y el otro y se puede hacer establecer una una custodia digamos este o una o de acuerdo a la proporcionalidad del ingreso de cada uno un aporte precisamente el día de ayer estuve con unos clientes que determinaron que dentro de una custodia compartida que por el nivel de ingreso el señor él iba a pagar todo lo que era la escuela privada y lo que era la casa y a pesar de que la señora es profesional también pero hay una diferencia en el ingreso eso puede ser eso no hay ningún problema en cuanto a eso no es tan determinante ¿todo esto son nuevos? o sea me imagino ¿verdad? o sea que mientras que se acopla la misma las mismas parejas que la ley se hace parte digamos de ya de de los acuerdos y es de conocimiento de todas las personas y como todo ¿verdad? tienen un proceso para absorber y para digerir y para para todo me imagino que todavía el día de hoy bueno nos lo acabas de decir hace un rato o sea todavía un un colega tuyo a un cliente le dijo hace un par de días de que no había nada que hacer o sea que los los niños eran de de la mamá o sea que todo esto va siendo como como dar pasitos pasitos hacia hacia buscar hacia buscar esto que ya en otros países ya ya se ha implementado y se ha absorbido de mejor manera en Costa Rica todavía eso no se está dando o como como está funcionando el problema digamos para poder implementarse es un poco cambiar un poco la mentalidad que tiene que ver de las dos partes del hombre y de la mujer porque por ejemplo una gran cantidad de la gente que me consulta a mí lo primero que llega diciéndome es pero de todos modos lo ve usted en cualquier lado en las redes sociales que la mujer tiene más derecho que el hombre que las leyes favorecen a la mujer y que el hombre al final de cuentas o sea no tiene la de perder si usted pide una custodia compartida tiene la de perder si usted pide lo que sea tiene la de perder el problema no es tanto eso el problema es que la legislación está ahí el derecho del menor como prioridad dentro de un proceso de familia está ahí el problema es que los hombres no se saben defender y no se quieren defender por una cuestión de tradición entonces ese es uno de los problemas que tiene que cambiar esa mentalidad y comenzar a considerar el hombre la posibilidad de poder acceder a exigir esos derechos de poder ser parte de la vida del menor y la mujer tiene que cambiar también un poco esa mentalidad de que ella tiene que hacerse cargo total y absoluto del menor y que al final de cuentas afecta su vida cuando pudiera también simplificarle el contacto con el apoyo del papá ahora Robolfo es que esto es esto es verdad todas las parejas son diferentes y las familias la dinámica interna es diferente muchas veces por ejemplo podemos encontrar padres que se divorcian y han sido súper ejecutivos ocupados verdad y en realidad el tiempo que se le ha dedicado a los hijos es muy poco ya el tema inclusive del régimen de visitas o sea tener al hijo un fin de semana completo cada 15 días o qué sé yo como se pongan de acuerdo les trastorna la vida porque nunca lo han hecho ahora tener una custodia compartida también llama a hacerse más responsables o sea y hacerse responsables como padres o sea no es solamente porque así como estás diciendo de que esto es algo que se tiene que pues que todavía no está tan absorbido verdad en los profesionales y en la sociedad y todo en las mismas parejas muchas veces esas dinámicas siguen siendo de que la mamá tiene más peso digamos en la crianza formación educación de los hijos que el papá porque el papá está trabajando está afuera digamos y la mamá aún trabajando absorbe ese rol entonces yo sí creo que esto es un proceso es un proceso que va a llevar su tiempo pero que llama sin duda alguna a mayor responsabilidad de los padres sí definitivamente digamos lo que se tiene que hacer primeramente es el tema de entender que la posibilidad de la custodia compartida no implica ceder a un hijo verdad implica renunciar a un hijo ni tampoco implica que me estoy ganando un hijo verdad simple y sencillamente implica que la posibilidad de que ambos padres ejerzan lo que estaban ejerciendo desde cuando vivían juntos simple y sencillamente que en dos casas separadas esa es la realidad o sea no tienen no hay necesidad de estar pensando de que al final de cuentas lo normal sería que el niño estuviera en comunicación con los dos padres y no es que esté con solo uno verdad pero tiene que cambiar esa mentalidad eso es parte del proceso que tiene que darse que darse de cambio verdad porque aún padres como usted estaba señalando que son excelentes padres y que cumplen el rol de cuido sin forma excelente desde que nace en el chiquito o sea desde que estamos hablando de que le cambien las mantillas y todo y también la mamá está más enfocada en el tema del trabajo no tiene ningún problema es total y absolutamente excelente también este en el momento en que hay una separación la mamá se lleva al niño y el padre asume que la verdad es que tiene que o sea que el que él se la lleva eso es otro cliente o sea que estamos hablando de que hace un pocos días me dice yo soy el que cuidaba al chiquito yo soy el que el que lo porque yo estaba en la casa yo estaba trabajando la señora estaba trabajando yo era el que lo cuidaba ella se fue a la casa y se llevó al chiquito y uno dice pero porque se llevó al chiquito se hizo de cuentas usted era la persona que lo estaba cuidando no está mal que se lo lleve yo no quiero decir que esté mal que se lo lleve pero una cuestión de que la renuncia estaba implícita por el hecho de que ella era mujer era suficiente con eso para que para que pudiera llevarse el menor prácticamente diciendo no tengo no tengo derechos porque la gente que tiene derechos sobre eso es la mujer es la madre tiene que cambiar sí yo yo creo que este tema bueno las personas que nos están escuchando es muy posible inclusive que aún y cuando decís que tiene menos de un año tiene meses no sea el conocimiento de personas que inclusive están en procesos de divorcio están en en este tipo de negociaciones y obviamente yo he escuchado muchas historias y sin duda alguna pues tengo que decirlo por el hecho de ser mujer no necesariamente es que seamos buenas madres y por el hecho de ser hombre no tiene que ser tampoco de que sea un irresponsable y que no sea capaz de cuidar a nuestros hijos o sea yo sí creo que tenemos que pensar y por eso te hice la pregunta hace un rato de que que todo esto está pensado en en el beneficio en 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 el mejor todo a favor digamos del del menor y sin duda siempre va a ser para el menor la mejor opción estar cerca de sus dos papás yo por ejemplo puedo hablar de mi de mi divorcio con mi hijo y y y realmente aún y cuando había un régimen digamos de visitas estipulado a nivel de del acta de divorcio y todo nosotros siempre decidimos que que nuestro hijo tenía dos casas él vivía conmigo pero pero como se llama si él se quería ir a pasar este una semana con su papá pues podía ir si viajaban no había una cosa tan estricta y él siempre sintió esa libertad entonces creo que que desde el punto de vista de la de la tranquilidad del 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 de cuestión psicológica verdad muchísimo más sana para el niño siempre va a ser eso pero sí creo que la buena comunicación de los padres es vital y muy importante vamos a hablar qué pasa si no hay esa buena comunicación pero después de la pausa después de la pausa y también pues otras otras cosas aprovechen que estamos con el doctor con el doctor bueno es máster pero licenciado máster Rodolfo Nazar Gayer que es especialista en derecho de familia entonces si estás en un proceso similar si te está pasando algo o si ya inclusive se puede no sé si se puede revertir si podemos pedirla y no la hemos tenido todas esas preguntas las vamos a hacer después de la pausa y si tienes algo que preguntarle este a Rodolfo pues entonces aprovecha 8901 4747 y también estamos en Facebook Live entonces hacemos la pausita y ya casi volvemos 1, 2, 3 1, 2, 3 si te doy un beso ya estás a mis pies dime 1, 2, 3 1, 2, 3 la, 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 la ¿qué haría con un millón de colones? activa al menos dos fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde en el app JPS su alcance el sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones junta de protección social 175 años de hacer el bien conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo NAN3 buscamos lo mejor igual que tú aviso importante la leche materna es el mejor alimento para el lactante en el régimen transitorio de reparto el 82% de las pensiones que reciben nuestros pensionados son menores a un millón doscientos treinta mil colones somos buen ejemplo de responsabilidad magisterio nacional compromiso social el ganador del partido sos vos porque Pizza Hut es el patrocinador oficial del fútbol en casa y por eso puedes ordenar en línea todas tus pizzas favoritas medianas grandes y con borde relleno con un 2x1 ingresa a pizzahatcr.com o a nuestra app para recibir dos pizzas por el precio de una que no te falte la jugada estrella de Pizza Hut durante esos 90 minutos ve mi tía hizo que no me creía lo de pintar yo lo traía en la sangre a esto le llamo las cinco manos si lo va a hacer hágalo bien consulta con nuestros especialistas en el lagar el lagar todo en un mismo lugar Costa Rica está formada por una mezcla de culturas por eso el miércoles 30 de septiembre el sorteo especial en conmemoración del día de la persona negra y la cultura afro costarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar costo del entero 12.000 colones fracción 1.200 busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com junta de protección social 175 años de hacer el bien hola hola iba felicidades por tu ascenso déjame darte un abrazo ay muchas gracias analú pero recordá que estamos saludando de larguito ay iba pero vos crees que pase algo por un abrazo analú recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto tenés razón mejor saludar sin besos abrazos ni apretones de mano si somos conscientes protegemos a quienes más queremos un mensaje de fundación ciudadelas de libertad es fin de semana y llegó el momento de disfrutar de qué buena tarde no se pierda en nuestra sección orgullosos del pura vida el karaoke de la independencia además es viernes de boqueo y tendremos una deliciosa receta había escuchado usted acerca de las graduaciones virtuales tenemos un invitado que le hablará del tema una deliciosa parrillada se aproxima este viernes con unas deliciosas hamburguesas usted no se lo puede perder y un capítulo más de la pareja favorita de Costa Rica la vida en pareja es mejor es viernes fin de semana y usted tiene una cita con qué buena tarde seguimos conversando después de la pausa tenemos más de como dice Silvia por Teletica Radio bien y ya estamos acá de regreso les recuerdo que estamos en vivo y el 89014747 que es el número de teléfono del programa para Whatsapp está en este momento timbrando o sea me han llamado varias personas en el corte pero yo no puedo atender llamadas al aire porque no tengo cómo conectarlo con la radio entonces si quieren hacer la consulta es muy sencillo anoten el siguiente teléfono 905-2777915 ese es el número de la cabina si ustedes llaman y ahí les contesta Sebas entonces ahí sí pueden tirar la pregunta al aire y nosotros podríamos escucharlos pero de lo contrario en el 89014747 lo único que puedo es recibir los mensajes de Whatsapp escritos por texto ahorita me acaba de llamar una persona que me estaba contando y la atendí en el momento del corte pero ya entrábamos al aire entonces bueno no pude ojalá que logre ya sea llamar o escribirnos dentro de obviamente la custodia compartida están como bien decía Rodolfo muchísimas ventajas y hay gente que también le pone inconvenientes por ejemplo o sea todavía estamos en esa en ese ir y venir en esa lucha dentro de la mentalidad de las personas ¿qué pasa por ejemplo cuando son bebés? cuando es un un chiquito muy pequeño o sea cuando cuando necesita tal vez más los cuidados de mamá o o la está amamantando los está amamantando o este verdad no o sea estoy hablando de bebecitos no estoy hablando de un chiquito tal vez ya de dos años o una cosa así que ya es muchísimo más más grandecito ¿qué sucede en esos casos? que tendría que considerar el juez es que al final de cuentas digamos hay padres que desde que nacen el chiquito está cambiando la mantilla le da la leche pero estamos hablando de ese tema es un tema de lactancia materna pues va a ser complicado el establecer una custodia compartida para un bebé con lactancia materna ¿verdad? cada situación es diferente cada situación digamos igual el hecho de trasladarse de un hogar a otro con un niño que puede presentar alguna discapacidad pues también ¿verdad? puede ser complicado para el proceso de digamos de la custodia compartida o sea no es algo que es es lo mejor la mejor opción pero lógicamente va a depender de la situación sí híjole aquí este a ver es que me escriben a veces me escriben mensajes y no me ponen vamos a tratar de entenderlo dice buenas tardes mi consulta es la siguiente mi hijo tiene un año de no poder ver a la chiquita o sea debe ser el hijo tiene una hija me imagino ¿verdad? porque dice no poder ver a la chiquita porque la mamá no se lo permite ella abrió un proceso legal para quitarle los derechos de la chiquita creemos que es porque ella se casó y ahora quiere ponerle el apellido del que es su marido mi hijo siempre ha tratado de estar presente para la niña pero ella siempre le pone pretextos hasta que la chiquita no quiere hablar con él ni nada ni nada que sabemos que no es cierto ya que la chiquita siempre ha estado involucrada con él y con nosotros sus abuelos mi hijo da pensión a pesar de no verla gracias buenas tardes y ya mi hijo lo notificaron y ahora está esperando a ver qué procede ok es un poquito lo que estábamos hablando ¿verdad? el tema de que por ejemplo si él no ha podido visitar al hijo pues existen alternativas ¿verdad? puede presentar un proceso de régimen de visitas que es un proceso donde se determina en forma obligatoria la posibilidad de poder compartir con su hijo y eso es obligatorio o sea la desobediencia a la orden del juez es un delito pero no lo hacen entonces es uno de los problemas digamos que hay para el tema de poder defender sus derechos en el caso del señor la suspensión de la patria potestad tiene que tener causas determinadas que son situaciones extremas él tiene que defenderse es que digamos tendrá que ver cuál es la razón por la que están indicando que el señor está la situación es tal como para suspenderle la patria potestad de la autoridad parental que es lo que ella está diciendo para que le quitarle los derechos y por efectos de posiblemente hacer una declaratoria judicial de abandono con opción de adopción para dar una adopción a la misma pareja él tiene que defenderse porque en este momento sea lo que sea la razón tiene que ser una razón fuerte puede ser que no haya abandonado puede ser que si está pagando la pensión alimentaria pues en ese sentido si hay una preocupación de él pero no es lo único lógicamente puede que sea que esté pagando la pensión alimentaria pero tenga 10 años de no ver a lo menor pero tendrá que justificarle y tendrá que defenderse vea si de uno de los problemas digamos que yo le mencioné el tema de la defensa de los hombres el 99% de las llamadas que yo recibo y el 80% que tengo en el que me recibo en el sitio de abogados de familia de Costa Rica hay 70 mil personas y la mayoría son de mujeres hablando de casos de hombres del hermano del tío de la pareja o sea que la mujer si habla la mujer si llega y dice y opina y todo y el hombre no se defiende el hombre no se defiende vea la mayoría y eso es una realidad la mayoría de veces yo digo si vea usted como ve lo que usted me está contando puede preguntar presentar un régimen de visita usted no sabe cuándo es que la persona se casó o lo que sea mi amor ¿cuándo es que usted se casó? o sea está la persona a la par pero la persona no llama es la mujer la que llama porque la mujer está más empoderada a que el sistema de justicia sirve pero ve ve la señora la abuelita es la abuelita la que nos está la que nos está hablando del caso de su hijo ¿verdad? el señor tiene derechos puede defenderse si al final de cuentas se determina que la situación es tal de que pierde los derechos por lo menos se hizo la defensa para poder decir que bueno no es cierto y no es así como ella está diciendo pero si se queda callado y no hace nada la va a perder yo los invito a las personas que nos están escuchando al final del programa siempre vamos a solicitarle en este caso a Rodolfo Nazar Gayer especialista en derecho de familia que nos dé su número de teléfono para que ustedes si tienen una situación tengan un especialista un profesional que los pueda guiar porque muchas veces el tema es que se quedan con ideas que alguien dijo que le dijo que la vecina que le pasó que no sé qué y terminan sin hacer absolutamente nada y en realidad no han buscado a un profesional que los guíe por aquí dice buenas ¿cuál es el proceso para iniciar el trámite de régimen de visitas? ok es presentarlo al proceso al juzgado de familia y tiene que ser presentado por medio de un abogado y esto ¿por qué es por medio de un abogado? porque la gente dice ¿por qué? si es el derecho mío es el derecho de ver a mis hijos y todo ¿por qué necesito un abogado? porque la otra parte se va a poner entonces al final de cuentas lo que se hace es que se presenta al juez es una demanda donde usted dice mire yo quiero ver a mi hijo en esta y en esta y en esta forma la otra persona va a contestar oponiendo y el juez no lo conoce usted ni conoce a la señora o el señor que tiene al chiquito ni conoce a nadie y él tiene que tomar la decisión con lo que le presente y la forma en que se presente y la forma en que usted defienda su posición es lo que va a hacer que el juez tome la decisión si usted se la juega solo posiblemente y si la otra persona va con abogado posiblemente usted va a tener las de perder por eso es importante digamos de contar con cualquier proceso de persona de familia aunque digan que no se requiere abogado se puede pedir una custodia compartida en un divorcio o en una separación que ya fue hace tres años y que no fue obviamente compartida se puede solicitar un cambio claro los temas que tienen que ver con niños precisamente porque como el eje central son los derechos del menor y siempre se tienen que evaluar qué es lo más ventajoso pueden ser discutidos en cualquier momento entonces el tema de custodia no está escrito en piedra el tema de pensión alimentaria no está escrito en piedra el tema del régimen de visita no está inscrito en piedra porque todo tiene que ver con los derechos del niño por lo tanto si la custodia se estableció que era de la madre o era del padre y en este momento uno de los dos quiere ser la compartida puede presentar el proceso solicitando la custodia compartida siempre y cuando se indiquen las razones para hacer esa solicitud tenemos varias preguntas Rodolfo así que vamos a tratar ojalá y podamos abordarlas todas dice me pusieron la pensión y se fue a vivir fuera de San José y no me permite ni hablar con él por teléfono ni visitarlo dice que no tengo por qué saber dónde vive mi hijo pago todos los meses sin falta pero siento que le deposito a un fantasma tiene tres años gracias sí bueno vea puede solicitar el régimen de visita igual como le indicamos que es lo mínimo que puede hacer porque así se va a garantizar la posibilidad de que por medio de una orden del juez pueda compartir si al final de cuentas el menor está total y absolutamente desaparecido puede también presentar una denuncia aún por sustracción de menor por el hecho de que al final de cuentas si ambos padres tienen la custodia del menor pues al final de cuentas están imposibilitando el derecho del niño de poder relacionarse con su padre o con su madre todo depende de la situación ¿verdad? eso simplemente tendrá que valorarse cuál es si aplica o no aplica en el caso de él ¿verdad? pero se puede defender se puede defender por aquí están preguntando ¿a dónde te pueden ubicar? para localizar al licenciado para sus servicios si quieres darlo de una vez el teléfono porque ya lo están preguntando varias personas sí el teléfono es el 2280 0656 y si no pueden buscarme en abogados de familia Costa Rica este porque ahí también en la página 2280 2280 0656 0656 2280 0656 ok por aquí a ver tenemos otra dice hola buenas tardes mi pregunta existe la edad en la que un hijo puede elegir con cuál padre quedarse inclusive cuando la pareja realiza realiza adulterio y abandono de hogar gracias sí bueno más o menos lo habíamos contestado lo habíamos mencionado en su momento el menor puede decir yo quiero irme con papá o yo quiero irme con mamá pero al final de cuentas el que va a tomar la decisión es el juez digamos en ese sentido digamos el menor tiene derecho a ser escuchado pero la decisión al final de cuentas no es del menor la decisión va a ser de los padres y la decisión va a ser del juez que va a considerar de acuerdo de lo que le presenten a los padres cuál es lo mejor para él por lo que señalé y puse el ejemplo de Superman y la Mujer Maravilla y todo el menor puede querer irse con un padre que no tenga las condiciones para poder establecer el cuidado de él sí por aquí nos hacen nos preguntan algo pues es delicado siempre vamos a resumir dice que la esposa del lunes 7 del mes presente se llevó de la casa se fue de la casa y se llevó a los 4 hijos hasta Limón y pues están en una casa con condiciones inadecuadas y está ella tiene un hijo en un albergue en el Pani hay abusos sexuales de por medio inclusive dentro de la familia de la esposa y la pregunta básicamente dice ¿será que yo pueda pedir la custodia de mis hijos ya que ellos están expuestos a mucho riesgo? ya también el tío de ellos y el abuelo tienen pues temas con abusos sexuales ¿cómo puedo hacer para solicitar la guardia y crianza de los mismos? gracias ok vea es precisamente lo que él está señalando es precisamente la razón que tiene que argumentar para solicitarlo ¿verdad? el riesgo y el peligro que pueden tener los menores de edad tiene que probarlo ¿verdad? aún puede serlo a nivel judicial o puede solicitar la intervención del Patronato Nacional de la Infancia si es que hay un riesgo inminente ¿verdad? que los menores de edad a final de cuentas si están en una situación de peligro el Patronato puede actuar y puede establecer un proceso especial de protección para los menores que es inmediato el juzgado es el juzgado o sea el juzgado entra ahí entra a la burocracia del Poder Judicial y ahí estamos hablando que usted presenta el proceso y hasta dentro de un mes más o menos comienza el juez a verlo mientras que en el PAN usted presenta el proceso y el día siguiente si hay una situación de riesgo actúa inmediatamente ojalá que el día siguiente pero digamos en la mejor de las suertes tienen más facilidad para actuar si quieren que digamos que el juzgado aunque no siempre la situación digamos es como una cajita de sorpresas en ocasiones del PAN pero existen esas alternativas lo que tiene que hacer es si quiere la custodia la quiera la guarda de los menores es presentar el proceso ante el juzgado de familia por medio de un abogado en que le indique al juez las razones por las que está solicitando y puede solicitar de primera entrada que se establezca una medida cautelar o sea la medida de protección para los menores y que al final de cuentas va también a ser parte del mismo proceso de que por ejemplo se le otorgue a él la custodia o a ella no sé qué decir una mujer o una mujer la custodia mientras el proceso se lleva evacuado claro tiene que probar el juez porque el juez no tiene por qué creerle nada a lo que él está diciendo y tendrá que esperar tal vez que la otra persona conteste por eso es importante ir bien acompañado al juzgado con buena prueba con buenos argumentos para que el juez tome las decisiones de acuerdo a lo que usted considera adecuado una pregunta cortica dice yo tengo mi hijo desde hace 5 años porque la mamá me lo dejó y se fue con otro yo puedo ponerle pensión sí claro ok así la respuesta cortita cortita también ok dice buenas tardes tengo 6 años de haber salido de mi casa mi hija que hoy es mayor de edad y mi esposa viven en mi casa soy consciente que mientras mi hija está estudiando tengo la obligación legal de pagar pensión no voy a divorciarme hasta que mi hija se haya graduado durante estos 6 años mi esposa ha hecho algunas remodelaciones a la casa y ha pagado una hipoteca de 8 millones de colones esas remodelaciones y esos pagos a la hipoteca le dan derecho a quedarse con mi casa cuando me divorcie o le darán mal derecho sobre la mitad de la casa la casa es patrimonio familiar gracias si bueno vea digamos al detalle no puedo decirle porque no conozco el caso ahora únicamente estoy conociendo como lo que la visión la visión que está dando en realidad los bienes gananciales son los bienes que se hayan adquirido durante la convivencia en forma onerosa o sea los bienes gananciales son los derechos que tiene cada uno de los cónyuges sobre los bienes que tiene a nombre o en posesión de la otra parte eso quiere decir digamos que si hubo una separación o por lo menos aunque ya no estén aunque estén viviendo juntos ya tienen años o tienen un tiempo de que oficialmente están separados pues entonces todo lo que la persona que esté pagando la hipoteca ha estado pagando no puede considerarse como parte de los bienes gananciales y podría solicitar digamos podríamos decir que se le recuperara esa inversión que él está pagando sobre una casa que puede ser en conjunto de los dos pero ahí no sabemos no sé si la casa es de pero indiferentemente está en patrimonio está en patrimonio familiar dice si eso es una afectación por efectos digamos de terceros pero digamos por el tema de los bienes gananciales si la casa fue adquirida dentro del matrimonio dentro de la convivencia cuando estaban conviviendo juntos como matrimonio es un bien ganancial indiferentemente quien lo haya pagado las cuestiones se separaron y siguen pagando pues ya eso sería otra cuestión diferente nuestro amigo nos dice que ya lo hizo con el PANI y no han ido a verificar nada me hicieron ir a Limón y no ha ido o sea no se ha hecho nada gracias con el PANI el PANI es una cajita de sorpresas ¿verdad? o sea eso ya lo hemos visto en La Nación y en diferentes medios de comunicación que sale digamos de las noticias pero es una alternativa que hay que explotar nos vamos con una última pregunta porque ya nos quedan dos minutos nada más Rodolfo ¿qué pasa si me echan de la casa y yo soy el que pago el préstamo de la casa? pero lo echan de la casa no entiendo muy bien lo echaron de la casa lo echaron de la casa la esposa la pareja lo echó de la casa pues digamos si al final de cuentas el que paga el crédito es él tiene que seguir pagando porque la obligación es de él si él la deja pagar al final de cuentas el bien sigue siendo un bien ganancial y lo que puede hacer es que se pierda ese bien ganancial podría solicitársele que si se pone la pensión alimentaria y él estaba pagando la vivienda que tenga que pagar una pensión alimentaria que incluya el pago de ese préstamo pero todo son especulaciones ¿verdad? porque no conozco el caso es muy responsable decirle qué hacer sin conocerlo bueno este tema siempre cuando Rodolfo viene y estamos hablando hoy de custodia compartida pero siempre sale pensiones sale régimen de visita sale todo lo que son temas relacionados a derecho de familia y obviamente pues los divorcios son complicados no sé si querés hacer un minuto un cierre así rapidito en cuanto al tema que nos trae hoy sí digamos el tema es aprovechar las oportunidades en este momento hay un cambio en la nueva realidad social de Costa Rica y hay que comenzar a tratar de aprovechar los cambios que se están dando en la legislación comienza a conocer la gente tiene que comenzar a conocer tiene que comenzar a preguntar tiene que acercarse a buscar asesoría legal con abogados para efectos de cómo puede ser para defender los derechos al final de cuentas todo lo que hemos hablado en este programa ha sido un beneficio de los niños no hemos dicho absolutamente nada que diga que es más beneficioso para un padre para el otro todo lo que hemos hablado es beneficio de los niños y si hay una unanimidad en relación con los estudios que es beneficioso para los niños comencemos a averiguar y comencemos a preguntar y comencemos a asesorarnos para efectos de ver qué posibilidades hay de poder implementar eso en nuestra vida muchísimas gracias Rodolfo repitamos el número de teléfono donde te pueden ubicar y redes sociales cómo te pueden este encontrar sí el teléfono es el 2280 0656 y me pueden ubicar en abogado de familia de Costa Rica donde hay una gran cantidad de información que pueden ser les útiles muchas gracias por invitarme no al contrario vamos a a retomar estas estas pláticas tan tan importantes porque sin duda si hay tanta respuesta y tanta pregunta es porque hay necesidad de de respuesta ¿verdad? y de guía entonces lo que decía hace un rato es así o sea muchas veces bueno lo que decías vos es ciertísimo muchas veces son los hombres los que menos buscan cómo defenderse y la verdad que si estos espacios pueden ayudar para guiar a la pareja a la señora al señor cada caso en su mundo pues más que de verdad satisfechos estamos de poder haber compartido con ustedes estos 55 minutos muchísimas gracias Rodolfo y como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer nos vemos el próximo lunes chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación